Les voy a enseñar como hacer una trampa para mosquitos, los mosquitos de la fruta o cuando hacemos sauerkraut y kombucha les encanta y está súper fácil de hacer sin insecticidas, lo único que necesitamos es vinagre, vamos a poner un chorrito de vinagre suficiente para que huela porque les encantan esos mosquitos, este olor como vinagre, luego le vamos a agregar agua con jabón entonces otra vez vinagre, agua con jabón en un platito y van a empezar a caer, como miren estos todos fueron en un día